¡Abrale el hinojo! ¡Allá vamos! ¿Dónde vamos, Titi? En la ensalada del hinojo. Ah, vas ahí con buena ensalada del hinojo. ¡Suelta! Fijate dónde va. ¡Abrale el hinojo! ¡Fotón! ¡Mirá qué belleza! ¡Otra curvita! ¡Una para aquí, una para allá! ¡Una curvita que te va a gustar! ¡Una para aquí, otra para allá! ¡Esa curvita que te va a gustar! Cambio el panorama Ya hay un bolino, una bajadita No te dan abasto los ojos, las putas madres Tenemos dos, no más Dos ojos cada uno Necesitamos más A medida que avanzamos Vemos algo distinto Bueno, tenemos el primer charquito Si, para que te podes caer Bueno, como quieras, como quieras Y vamos a trepar Tosquerío, Tosquerío Estamos por entrar a la parte más alta de todo el recorrido Estamos aquí en el ambiental bombado que como no es llueve, no hay agua, pero es bombado También Cuando cae agua, tal vez salgo, ¿eh? ¿Ves? 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 ¿No? ¡Papá! Esta sería la parte más alta De este paso a la obra del hinojo que todavía no llevamos? 510 metros sobre el nivel del mar Mi bonita ¿Te diste cuenta que en este momento estamos más alto que todos los habitantes de Bahía Blanca, Pecuencó y Leguas a la Redonda? Estás cachando Sí, nosotros estamos bien arriba Estás cachando Que los del uno, todo eso, que están allá en el bajo Nosotros estamos arriba, bebé Sí, estamos arriba Acá llovió, parece Y no hace mucho Es la nube que pasó, ahora capaz que la está tirando para acá Ahora lo venimos a salvar Estamos mojando un poquito Para refrescarlo ¿Eh? ¡Aquí está! ¡Mirá! ¡Qué bonito, por favor! Ahí hay un cartel que me impedo de entrar entre los pastizales que andás a ver qué bicho raro hay que me está esperando, no sé qué dice el cartel Algo dice, pero no sé qué dice El señor Luzer, ahí se ve a la sierra y Curamalay No, tenemos show Show de vuelta ahí Campeticita y su show Guarda que hay piedra ahí Mirá que bajadita ya nos estamos metiendo en la lluvia eso que se ve allá adelante es lluvia lluvia en la montaña y los indios acá, finaliando mirá que belleza acá a la izquierda así que los pastos altos no tienen que apreciarlo bien si quieres algo menor si no no debes así es así no Tiene bien el caminito. Lástima que la foto, las filmaciones, lo van a retrasar lo que vemos nosotros, y porque no es lo mismo. No, si es parada cada rato, no puedo escribirlo, ahí abajo hay un arroyo, 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 ahí abajo hay un arroyo. Dice, no pasare, como somos respetuosos, no pasaremos, señor. Allá está el arroyo, ahí abajo hay un arroyo. Aquí estamos como esposa disfrutando de la naturaleza pura. En pleno corazón, milagra de linoja. En pleno corazón, en la parte central de la área de linoja. Un poquito más adelante ya se empieza a abrir y vemos el valle. Acá se juntan las dos montañas. Los montañas de grabar, en el cerro de grabar, lo tenemos a la derecha. Acá me la corro. Gracias. 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 ¿Bueno? ¿Sí? ¿Hay agua? Ábrate el linojo hermosa. ¡Sí! Hay que ir a corajarse. ¿Qué tal veis? Bueno, nos bajamos, nos vamos brought home hereット. Pasamos, sigo buscando Debe ser este el puentarrota Este es el puentarrota Este es el puentarrota